Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Consorcio Penofra, fabricación de transformadores eléctricos, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento, presentan Micondominio.com en El Solidario. Tenemos el primer caso, la vecina Ana Tomasi le plantea a Elías Santana, Micondominio.com en alianza con El Solidario, la Junta no rinde cuentas, contratan sin consultar y usan cuentas personales, ¿qué podemos hacer? ¿Qué responde Elías? Sí, esta situación es absolutamente irregular, vecina Ana. Yo, a varios de los que vamos a atender en la mañana de hoy, Juan Eleazar, les vamos a recomendar la lectura, la revisión del artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal, que es donde se define lo que es la Junta de Condominio. Y se dice claramente, hay cinco atribuciones que le tocan clarísimas a la Junta, por supuesto. Luego están las tradiciones, el sentido común, hay muchas actividades de la cotidianidad que no están directamente mencionadas aquí, pero nos toca, como Junta de Condominio, podemos convocar en caso de urgencia a una asamblea, podemos proponer a la asamblea de copropietarios la destitución del administrador, ejercer, en ese caso, las funciones del administrador temporalmente, velar por el uso que se haga de las cosas comunes, y establecer la reglamentación necesaria, y finalmente, y muy importante, velar por el correcto manejo de los fondos por parte del administrador. Es decir, que los asuntos de carácter administrativo son de directa competencia por parte de la Junta de Condominio. Entonces, señora Ana, si la Junta no ha rendido cuentas, es un asunto de la Junta, guión, el administrador o empresa administradora que ustedes hayan designado, pero es una obligación de quien asumió el cargo de miembro de la Junta de Condominio, en este caso, la presidenta, es obligatorio el rendir cuentas. Si no, usted puede acudir a una instancia externa, sea el juez de paz, una oficina de resolución de conflictos, o incluso la comunidad de propietarios podría acudir a la justicia ordinaria, señalando que tienen el derecho a recibir cuentas y a que se entreguen todos los recaudos y todos los anexos. Juan Eleazar. Rafat, protección y seguridad de alto nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. OTC instrumental, ambientes saludables. Consorcio Penofra, fabricación de transformadores eléctricos. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Preséntame, micondominio.com en El Solidario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!